Hola que tal amigos, bienvenidos al canal número 1 que habla sobre barajas, juegos de casino, cardistry, un poquito de magia, etc. Si tu eres de aquellos que les gusta el cardist, la magia, si colecciona barajas o le gustan los juegos de cartas o juegos de casino, pues estas en el canal indicado. Revisa mis otros videos ya que ahí podrás ver el diferente material que subo y estoy seguro que te va a gustar. Y además podrás formar parte de esta comunidad tan grande en donde no importa lo que seamos pero tenemos algo en común. ¿Utilizamos barajas o nos gustan las barajas? En esta ocasión lo que les voy a mostrar es un poquito de la habilidad del conteo de cartas y bueno, me parece que no hay otro video similar en YouTube. Nadie sabe cual es el record de conteo de cartas contando con un mazo. Y bueno, ahorita yo voy a poner la meta de 25 segundos y vamos a ver si puedo superar el record. Bueno amigos, aquí hay juegos de casino, juegos de cartas y consejos para que les ayuden a ganar dinero en el casino. Y pues bueno, este es el lugar correcto si tu intención es aprender sobre todos estos juegos, ¿vale? Ahorita lo que vamos a hacer es que voy a contar cartas y vamos a ver si podemos superar mi record. Mi record creo que ronda los 25 segundos por ahí. Ahorita vamos a poner la marca y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno amigos, ahorita ustedes están viendo que aquí yo estoy grabando el audio. Lo voy a quitar para abrir un cronómetro. Aquí lo vamos a estar viendo y por acá tenemos un cronómetro. Le voy a dar iniciar y empieza a correr. De modo que aquí nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo me tardo en contar cartas, ¿vale? Yo me voy a poner cómodo. A hacer todo esto, tengo que decir que llevo semanas, quizá meses, sin contar cartas, ¿vale? De modo que estoy un poco, cómo decir, distraído en este método de conteo. Pero vamos a ver qué tal nos va. Ahora, para eso primero, pues vamos a mezclar las cartas sin que yo las vea. Bueno, de todos modos, aunque las vea, no creo que pueda tener tanta memoria como para acordarme cuál va a ser el conteo. Y pues para que no haga trampa, lo que vamos a hacer es que una vez que están mezcladas, como en este caso, ahí yo creo que ya están mezcladas. Y hacemos la última. Y vamos a hacer un pequeño abanico. Y aquí vamos a sacar, supongamos, esta carta, ¿vale? Aquí vamos a subir el brillo para que se pueda ver mejor en la cámara. Ahora todo va a ser de corrido. Y bueno, esta carta la tenemos aquí para que al final descubramos cuál es. Con esta carta nos vamos a dar cuenta si hice bien mi conteo o no, ¿vale? Bueno, amigos, suerte, suerte, suerte. Aquí tenemos la cartita. Crucen los dedos y vamos a iniciar. Bueno, le hice vuelta, pero no se puede. No se paró, vean, no se paró. Vamos a ver en cuánto estuve. 24.32, ¿vale? Aquí lo vamos a poder ver. ¿Qué es cuando lo paré? A ver, más cerquita, ahí está. 24.32. La cuenta quedó en menos uno. De modo que si conté bien, aquí, en esta carta, debe de haber una carta del 2 al 5, para que con el menos uno, al sumar esta, pues nos dé cero. Si hay una carta del 2 al 5, entonces superé mi récord de 25 segundos. La volteamos. Hay un 3, de modo que hice bien la cuenta. O sea que tenemos un nuevo récord que es de 24 con 32 segundos. Bueno, amigos, tengo que admitir que me puse un poquito nervioso. Sente que ya estaba perdiendo la cuenta. En algunas partes, si no lo dije, pues porque mentalmente estaba haciendo ya los cálculos de que salieron dos negativos, luego dos positivos, pues ya no hacía la cuenta como de una por uno, ¿no? Bueno, espero que el video les haya gustado. Por favor, den un like si creen que este video es bueno. Y pues también eso me ayudaría a mí a seguir llegando a muchas más personas. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Sigan en mis redes sociales. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.